No crema, después ya lo verá hay que tener que tomarme la foto y después de ese video. Vamos. Muy bien. Ahora sí, yo digo. Hola chicos, bienvenido a mi canal. Y no recordamos cómo se llama usted. ¿Cómo lo llaman? Me encanta. Después chicos, como hemos preguntado cómo de los emojis, ustedes deberían preguntar también los emojis. Y bueno, ya hemos visto, ya vimos esa película. Ya voy a contar las otras películas. A miércoles, martes, nueve, mi... Sábado, domingo, todo es en invierno. No sea por el que les da miedo, hay ya el paño, pero no les da miedo. Y después cuando mamá, papá, yo, Ana Alicia, todos los debemos quitar ese miedo. Les decimos, ¡Fuera miedo! ¡Fuera! ¡Fuera! Después les vamos a... Después podemos... Podemos ya ir al baño y estarán... Y listo. ¡Ah! También me voy a ir de esto. ¡Saluda a Magina Cueh! ¡Penquinto, fin! ¡Penquinto, Cueh! A todos los saludos. Ahora tengo que saludar a unos amiguitos del canal. Y ahora fui a Andrea. Tu mamá te lo que te saluda. Hola, Barri Marea. Tu mamá te lo que te saluda. Hola, Percandejo. Tu mamá te lo que te saluda. Hola, primo. Mi mamá me dijo que te saludara. Hola, primo. Tu mamá te lo que te saluda. Hola, Andreina. Tu mamá te lo que te saluda. Hola, Yeti. Tu mamá te lo que te saluda. Hola, yo. Tu mamá te lo que te saluda. Hola Gota, tu mamá te dijo que te saluda. Hola, mamá ya mío, tu mamá te dijo que te saludara. ¿A la abuela Alicia? Hola, abuela Alicia, tu mamá me dijo que te saludara. Hola, abuela Alicia, tu mamá te dijo que te saluda. Hola, mi heredera, tu mamá te dijo que te saluda. Ahora sí, necesito hablar al canal. ¿A la abuela Corito? Hola, abuelo Corito, ahora necesito hablar con otros amiguitos del canal. Y suscríbase a nuestro canal. Si le pueden preguntar, este video viene toda la semana mundial. Les encanta todo eso. Adiós chicos y suscríbase a nuestro canal. Adiós.